Sí, bueno, ya te digo, ellos han jugado con cinco defensas atrás, ha sido un poco más complicado, yo creo que nosotros hemos estado muy bien, tanto defensivamente como atacantes, y bueno, yo creo que ha sido un partido un poco inmerecido, pero bueno, hay que seguir, el viernes tenemos otro partido y bueno, hay que limpiar las mentes, entrenar el martes y a por el viernes, que es lo importante también. ¿Se están pagando muy caro los errores? Sí, bueno, tenemos poco, pero cuando tenemos errores, pues al final estamos teniendo esta mala suerte, estamos teniendo esta poca racha, pero bueno, ya te digo, hay que seguir, hay que pelear en los entrenamientos día a día, y bueno, yo creo que va a ser importante el partido el viernes en casa. Regresabas a la titularidad, ha sido una batalla constante contra la defensa del Japón. Sí, ya te digo, bueno, hemos jugado contra cinco defensas, que ha sido un poco complicado, hemos tenido pocos espacios, siempre jugamos por banda, y bueno, ya te digo, ha sido complicado, pero bueno, nosotros hemos estado bien, yo creo que al equipo no se le puede echar ningún reproche, porque hemos corrido todo, y ya te digo, han tenido uno y lo han marcado, y bueno, esperemos que el viernes podamos ganar los tres puntos contra el Racing, que es muy importante. Hay que mirar esos dos partidos precisamente en casa, ¿no? Hacerse fuerte en Carranza es fundamental. Sí, bueno, eso te digo, tenemos dos partidos ahora afuera en casa, tanto el Racing como el Salagosa, que son importantes, ganarlos en casa, que son dos partidos muy importantes con nuestra afición, y que espero que nos estén animando, ¿no? Que ahora mismo lo necesitamos en este momento.